¿Se acabó Piggy? ¡Noooo! Antes de iniciar el video quiero decir tres cosas. La primera es que este va a ser mi último video de análisis y teorías, ya que pues Piggy se acabó y no valdría la pena seguir haciendo videos de análisis y teorías. Lo segundo es que sí voy a hacer más videos de Piggy, pero no muchos, van a ser muy pocos los videos que voy a subir y luego sí voy a cambiar un poco el contenido. Y lo tercero es que este video es muy largo, así que vas a tener que soportar mi voz durante más de 15 minutos, ¿eh? Bien, ¿no les ha pasado que cuando están viendo una serie o una película y ven que esto está llegando a su fin, ven que esto tiene un desenlace? ¿Eh? ¿Sienten que todas las cosas que no se habían resuelto se empiezan a resolver y si quedan algunas cosas sin resolver, ¿esto da para tener una segunda o una tercera parte? Pues bien, este no es el caso de Piggy. O sea, ¿qué onda con los cinco finales? O sea, les juro que no entendí nada. Bueno, este capítulo no cuenta con cinemática inicial, lo que lo convierte en el primer capítulo en la historia de Piggy sin cinemática inicial. Lo que es bueno y a la vez es malo, ya que si juegas modo traidor, el modo traidor sí tiene cinemática inicial. Y Minitunkito la cinemática inicial de traidor en este mapa. O sea que no te vas a dar de cuenta de que eres traidor a menos que mires tus habilidades, tus trampas o ya tengas el cuchillo en tu mano. Mientras vamos caminando por el mapa nos vamos a encontrar con Penny, pero esta va a estar distorsionada. Esta es una línea evolutiva en donde representa el inicio y el final de Piggy, ya que pues en el inicio estábamos en una casa confundidos con Penny persiguiéndonos sin saber lo que estaba pasando y resultamos al final de la historia con la misma Piggy en un laboratorio, pero esta vez distorsionada y queriendo matarnos. Por cierto, el soundtrack de Piggy distorsionada ya era un sonido que habíamos escuchado antes en el capítulo 11, el campamento. Por cierto, por dos, afuera del mapa del laboratorio hay un bot que iba a ser utilizado para el capítulo 12, pero Minitunk lo quitó debido a que iba a ser muy difícil andar con dos bots en el mapa. Esperen, esto significa que tuve un primo afuera del laboratorio todo este tiempo y no me di cuenta. Mientras vamos caminando por el mapa nos vamos a encontrar con otras notas, que para resumir hablan de que la cura sí está teniendo algún efecto en los infectados, ya que están teniendo menos agresividad, pero al parecer algo malo pasó aquí y hubo una gran destrucción. Por cierto, hablando de destrucción, ¿cuántas dinamitas puso Tiggy por todo el laboratorio? Hay alrededor de más de 5 dinamitas por todo el lugar. Parece que estaba traficando dinamitas o algo, porque en el final verdadero nos dicen que Tiggy entró a robar, entonces imagínense. De todas las notas que están en el laboratorio voy a resaltar una en general. Esta nota dice de que tan pronto como ellos terminen de hacer la cura, van a salir de ahí porque el gobierno se los pide, los militares se los piden, ya que al parecer hay una corrupción en el gobierno. Esta nota la resalto porque en el capítulo 10, Templo, en el final Survival, o sea, donde no aparece este tipo, nosotros decimos que si entonces hay una cura, ¿por qué el mundo no es normal otra vez? A lo que Willow responde que tal vez los militares están tratando de conseguir algo con ello. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué querían hacer los militares con la cura? Cuando los militares llegan y nos ven a nosotros con la cura, ellos se notaban que no estaban muy felices de que nosotros la tuviéramos, contando todo lo que ha pasado. Lo digo porque desde el principio los militares han tenido grandes movimientos sospechosos. Primero, se fueron del pueblo y dejaron a la ciudad completamente indefensa. Lo segundo es de que no comunicaron nada. La única comunicación que ellos tenían era por la radio, cosa que mucho del pueblo no tenía y personas como Willow O'Connor eran los únicos que sabían lo que realmente estaba pasando en la base militar. Del resto, ni idea. Luego se van al norte y empiezan a causar un montón de destrucción gracias a los militares y luego comienzan a construir este puente que de por sí ya dicen que es raro. Y luego está esta nota de aquí. O sea, los militares tienen algo más pensado. Y si ellos tienen algo más pensado, según lo que yo pienso en mis teorías, esto va a tener que ver con Intercity. Hay muchas notas de Intercity y el helicóptero, según Piggy News, tiene el logo parecido a lo de Piggy Intercity. O sea que, ¿Intercity vendría siendo la historia de los militares tratando de robarse la cura? Esto lo veremos después. Y bueno, ¿y cómo pasarse el mapa? Pues primero necesitaremos la tarjeta roja, la tarjeta naranja, la llave inglesa, la llave amarilla, la tarjeta... Y luego está este código, que puede parecer muy difícil al principio, pero en realidad es bastante fácil. Pues bien, imagínate que la habitación es un control remoto. Los códigos que están en la pared tienen símbolos que indican arriba, a la abajo, a la derecha, a la izquierda. Esto te puede ayudar bastante a indicarte en qué posición estás para saber de qué color va cada código. Y bien, luego de hacerle ese código todo raro, ¿nosotros escapamos? Pues no, no escapamos, porque aparecemos en un lugar en donde nos encontramos a Willow y a Tigre golpeándose. Diciendo tipo como... Oye, el oficial acaba de caer un montón de ladrillos encima, ¿qué hacemos? Pues ni modo, seguir peleando, uy... En este lugar tenemos a cuatro mapas de Book 2, que representan a los mapas más importantes. Que es el capítulo 1, el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 9. Tal y como sucedió en plan. Y bueno, para poder escapar y tener los dos finales de Willow y los dos finales de Tigre, vas a tener que... Bueno, ¿se acuerdan que hace un tiempo les dije que uno tenía que hacer una acción adicional? Pues esa acción adicional es más una decisión. Una decisión que vamos a tener que tomar entre Willow y Tigre. ¿Y cómo se toma esta decisión? Pues fácil. A quien le des dos armas, gana. Si tú le das dos armas a Willow, pero le das solo un arma a Tigre y vas a tener los finales de Willow. Pero si tú le das dos armas a Tigre y un arma a Willow, pues va a ganar Tigre. Y bien, luego de hacer todo eso, pongámonos con Willow primero. Todo comienza con Willow, agradeciéndonos por haberle ayudado, pero ella dice que hubiera podido noquearlo ella misma. Nosotros le preguntamos que si está segura que no necesitaba nuestra ayuda. Y él ya dice, a ver ya amigo, ya te di las gracias, ¿qué más quieres? Y nosotros decimos, a ver, ¿qué te parece una disculpa? Y ella dice, meh. Nosotros le preguntamos que si Tigre iba a estar bien. Y ella dice que lo más probable es que sí esté bien, pero que no vaya a despertar hasta que nosotros nos hayamos ido. Nosotros le decimos que si ella viene con nosotros, y ella dice que sí lo va a hacer, pero que necesita un tiempo a solas. Y nosotros le decimos, sí bien, pero no olvides la cura cuando vos salgas. Es en serio. ¿Tú crees que Willow va a olvidar la cura? Si es la principal razón por la que ella está ahí, o sea, duh. Nosotros salimos y vemos a Pony infectado, ya que pues fue infectado en los muelles. Willow al parecer le quería dar la cura, pero al parecer se arrepiente. Y nosotros por arte de magia nos acordamos que existe una cura, pero Willow no nos va a dar la cura, porque estamos hablando de Willow. Ella no nos va a dar la cura, así como así. Pony nos pide un último favor. Nos pide que cuidemos a las niñas por él. Ay, no. También nos dice que nos alegremos, ya que no hubiéramos llegado tan lejos de no ser por nosotros. Y también nos dice que miremos el lado bueno, ya que no vamos a tener que extrañar a Sissy. Eh, Pony, te permito recordarte que Willow se robó la cura. Bueno, lo intentamos. En el final con Tigri pasa casi lo mismo. La diferencia es que Tigri sí nos agradece y se queda con nosotros porque la compañía es la onda. Pero ay, Dios mío. La otra compañía que teníamos se fue y nos dejó tirados. Y para colmo, la dinamita de Tigri hace efecto. Nosotros tratamos de correr al ascensor, pero Tigri se queda atrapado. Lo que me da risa de esta escena es que nosotros somos... ¡Oh, Tigri! Y Pony es... ¡Eh, la cura! Porque pues no importa Tigri, importa la cura. Nosotros corremos el ascensor, pero se queda atrapado. Y como Pony estaba infectado, pues ni modo. No tenemos otra opción que despedirnos de Pony. Y irnos con este hombre súper raro que lo odio. ¡Por un demonio lo que faltaba! En el otro final con Tigri pasa exactamente lo mismo. La diferencia es que Tigri decide irse por su cuenta y nos da la cura a nosotros. Ya que pues es su forma de agradecernos por haberlo ayudado. Luego nosotros salimos y aparece un infectado del fondo de la tierra y nos hará... Pony le dispara. Y como nosotros no sabíamos que éramos inmunes a la infección, nosotros nos encontramos con Pony y nos empieza a contar de que él infectó a Doggy y nosotros somos como... ¡Espera, espera un momento! ¿Qué? Oye, espera un momento. ¿Pero luego no se supone que Pony ya nos hubiera contado a Doggy en el capítulo anterior? Que en el final survival Pony nunca nos cuenta que infectó a Doggy. Sí, pero si nosotros tenemos inmunes a la infección, entonces ¿por qué no desnimos la cura a Pony? Porque en este final nosotros tampoco nos encontramos con este hombre de sombrero, lo cual nunca lo sabíamos. Ah, me confuso. Sí, lo sé. Pony nos cuenta pues que fue culpa de Willow, ya que pues Willow fue la que obligó a Pony a darle la cura a Doggy. Y bueno, algo que ya sabíamos desde antes. Nosotros le queríamos dar la cura, pero Pony dice que es mejor nosotros huir con la cura antes de arrepentirnos. Pony nos dice que pues es la única manera en la que él puede luchar por sus culpas. Porque es mejor vivir diciendo la verdad a vivir siempre a oscuras diciendo mentiras. Y aquí nosotros dejamos a Pony. Y aquí hay una frase que me duele mucho y es, casi lo hicimos, ¿no? Ay, pero ¿por qué? ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Y en el otro final con Willow pasa exactamente lo mismo. La diferencia es que Willow sí le da la cura a Pony. Ya que acá al parecer sí se vuelve buena. Nos encontramos con Jirafe que al parecer sí estaba bien. Y empezamos de nuevo. Tal y como que comenzamos. Sin la cura otra vez para salvar a Sissi. Ah, ah, pero no olviden que falta el final verdadero. Chau. Chau.